Hola a todos, pertenezco al ciclo de eficiencia energética y energía solar térmica de Salesiano Skarabanchel y en este vídeo voy a hablaros sobre la herramienta Greenius. Para empezar, Greenius es una herramienta de análisis de sistema de energía renovable desarrollado por el Instituto de Investigación Solar de Alemania. Este se centraba en la producción eléctrica de las plantas de energía solar térmica, pero poco a poco lo fueron actualizando e introduciendo otras tecnologías. Para descargaros este programa lo único que tendréis que hacer es en vuestros buscadores poner Greenius y tendríamos que entrar en esta página de aquí en concreto. Os tengo que avisar que la página se encuentra en inglés y también el propio programa se va a encontrar en inglés, pero no os preocupéis ya que es un inglés sencillito y fácil de entender. Esta aplicación es totalmente gratuita ya que recibe financiación por parte de ministerios alemanes, además de la Comisión Europea. Entraríamos en este apató de aquí que es el de descargas y automáticamente en esta página pues tenemos diferentes versiones del programa. Descargaros la que vuestro ordenador pueda con ella, pero si podéis descargaros mejor la última versión ya que es la más actualizada de todas y la que viene con un poco todos los datos meteorológicos y todas las medidas. Yo al ya tenerla instalada pues os voy a enseñar desde este punto. Aquí podemos encontrar pues diferentes opciones que tenemos, pues desde nuevos proyectos, abrir proyectos antiguos y algunos que ya vienen diseñados por la propia página. Pero aquí yo os voy a enseñar este de aquí. ¿Cómo empezaríamos? Pues bueno, primero hay que darle un nombre al proyecto. En concreto yo lo voy a llamar trabajo M01. Y ya está. Tendríamos que darle aquí al apartado de Next para ir al siguiente apartado. En este tenemos diferentes tecnologías que podemos aplicar a todo lo de las energías renovables. En concreto pues yo voy a elegir este. Un sistema fotovoltaico conectado a red. Aceptamos. Y aquí lo que vamos a hacer es elegir una localización. Bueno, en realidad lo que estamos eligiendo son los datos de una localización para que el propio programa nos lo pueda diseñar de forma fácil. Por ejemplo, voy a elegir yo Spain andasol, ya que andasol es una central térmica que tenemos aquí en España y pues nos vamos a fiar de sus datos. Este sistema pues es que este aviso es solamente pues que no estamos en la posición que tiene el programa. Pero vamos, que no os preocupéis por ese apartado. Una vez tenemos esto, pues ya le damos a finalizar y lo que acabamos de hacer es programar esta primera parte que tenemos aquí. Ahora entraríamos en este apartado. Aquí pues sería para hacer otros cambios para que estén relacionados con los datos que tiene andasol. Por ejemplo, en la nación, pues tenemos que llegar y vamos a poner en vez de la preterminada, que es la que nos viene aquí, pues vamos a elegir esta en concreto, en España. En normal, porque tenemos también una del 2014. La siguiente será la localización. Pues accedemos en este apartado de aquí otra vez y como veis pues tenemos otros diferentes. Pues por ejemplo, ya que estamos con los datos de andasol, pues que la localización sea la misma. Entonces, como veis, no me ha aparecido ningún mensaje que sería de que ya estamos en la misma localización. Si hubiésemos elegido a lo mejor otro, nos habría aparecido este mensaje, que es que después vamos a tener problemas con el programa. Pero veis, me ha llegado y no me lo ha cambiado, al parecer. Bueno, ya está. Ahora vamos a elegir la curva de trabajo que van a tener los paneles que vamos a elegir. Por ejemplo, vamos a elegir pues un trabajo normal que sea de 6 a 6 días. Muy bien. Ahora tendríamos que acceder a la siguiente parte, que sería la tecnología. Aquí vamos a ver diferentes tecnologías que tenemos pues para los diferentes sistemas. Si queréis entrar aquí, como veis, tenemos una amplia variedad de modelos para poder cambiar. En concreto, yo creo que voy a dejarlo todo con la versión predeterminada para que todos los datos puedan salir normales. Pero como podéis ver, tenemos muchísimas opciones para poder hacer un dimensionamiento de lo que queramos con diferentes marcas y que nos saldrá de diferente manera. Aquí lo mismo. Como se conectará, aquí solamente tenemos dos y será la cantidad de vatios que podamos inyectar a red. Pero con la versión determinada, pues bueno, serán los normales. Y aquí pues diferentes baterías que serían para almacenar la electricidad. Ahora accedemos aquí, el apartado económico. Pues ¿cuánto nos costará realizar toda esta perdón? Tengo un momento de distracción. Pero lo que os decía, en este apartado económico lo que vamos a poder elegir, pues es un poco las diferentes inversiones que se podrán hacer dependiendo de los costes y todo esto. Como ya he dicho antes, pues aquí vamos a dejar los datos predeterminados para que más o menos todo pueda resultar normal. Y aquí, en los resultados, pues como podéis ver, ahora mismo no aparece nada. De hecho, lo que nos están pidiendo es que para que se hagan los cálculos, pulsemos F9. Vamos a pulsar. Habéis visto la barra, cómo se ha cargado. Y ya tenemos aquí pues todo cómo va a resultar toda esta operación. Bien, pues aquí por ejemplo, pues ¿qué queremos ver de aquí? Estos detalles. Activaríamos y vamos a encontrarnos con todo esto. Esta tabla que tenemos aquí en un principio, pues está diseñada para calcular los meses, cada mes, pues diferentes horas de los diferentes días, como podéis observar. Y para calcular, pues diferentes aspectos que tendríamos aquí, que los podríamos ir moviendo con todo esto. Y aquí pues llegamos, y por ejemplo tenemos desde el día 1 de enero a la 1 de la mañana, podríamos bajar hasta aquí, pues que tenemos el 31 de diciembre a las 11 de la noche y también el 1 de enero a las 12. O sea, como podéis ver, tenemos absolutamente todos los días de daño ya calculados. Este apartado de aquí, pues nos sirve pues para hacer unos cambios con lo que serían los gráficos. Aquí por ejemplo, yo he puesto estos tres y como podéis ver, voy poniendo y voy quitando pues que me vaya marcando lo que quiero que me aparezcan en los gráficos. Aquí concretamente, pues lo que vayamos pulsando nos lo irá apareciendo. Y bueno, volvemos aquí a los datos normales. Podemos cambiarlos si los queremos por semana, por día, por hora. Y lo mismo con las gráficas. O sea, aquí lo teníamos puesto en meses. En un principio sería el recorrido que harían, tanto de producción de energía como absolutamente todo. Y podemos cambiarlo a horas, a semanas, a días, a horas. Ya veis pues aquí como se cambia, como prácticamente nos cubre toda la pantalla. Y bueno, nada más de este programa. Espero que os resulte útil el vídeo, que os guste el programa y que lo disfrutéis mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!